De la rapiña del carrusel de la contratación en Bogotá, no se salvó ni siquiera el padre Javier de Nicoló, quien durante 40 años estuvo al frente de LIDIPROM, el instituto que atiende a los niños y jóvenes vulnerables del distrito. Le pidieron la renuncia supuestamente porque tenía 80 años, cuando en realidad la única cifra que le interesaba al cartel de contratos era la del presupuesto de 134 mil millones de pesos que manejaba la entidad. El padre Javier de Nicoló rompió su silencio y en compañía del actual director de LIDIPROM, Juan Manuel Sánchez, habló con nuestro jefe de emisión, Raúl Ramírez. 42 años estuvo el padre Javier de Nicoló al frente de LIDIPROM. Su misión de atender a niños y jóvenes en alto riesgo terminó cuando en el 2008, el secretario general del entonces alcalde Samuel Moreno lo despidió de la forma más burda. Aquí ha llegado una nota quejándose con la pretensión de hacer conocer a la opinión pública que habiendo tanto desempleado, había un viejito de 80 años de director de LIDIPROM. El despido ocurrió en el mismo despacho del alcalde. Tal vez por torpe no me di cuenta, no me di cuenta, pero me quedé muy, digamos, intrigado. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? La razón de su despido era que el cartel de la contratación necesitaba apoderarse de la entidad. Los recursos en adelante, como lo dice el actual director de LIDIPROM, fueron a parar a contratistas inescrupulosos. Son sumas cercanas a los 24 mil millones de pesos. Ahora que las denuncias siguen surgiendo, el padre entiende que ni él se salvó de la avaricia de los corruptos. Ahora sí entiendo mucho más, aun cuando no quiero posar de investigador, porque por personalidad y por profesión no me interesa ser de investigador. El padre ahora está dedicado a descansar, pero aterrado de cómo la ciudad estuvo en manos de mafiosos durante tantos años.